Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos llegando ya casi al final de la semana, hoy jueves 15 de febrero de 2024. Ya tenemos preparado el bloque de noticias con toda la actualidad el día de hoy. Se lo presentamos a continuación. Hoy se ha dado a conocer en Rueda de Prensa la que será la tercera feria de empleo Job Dating que se celebrará en el centro comercial Mogán Mall, uno de los colaboradores junto con el ayuntamiento de Mogán y Geocan, Canarias. El municipio de Mogán volverá a ser por tercer año consecutivo sede de la oportunidad laboral con la celebración de la feria de empleo Job Dating el próximo miércoles 6 de marzo. El evento organizado por Geocan con la colaboración del ayuntamiento de Mogán y el centro comercial Mogán Mall, las personas en búsqueda activa de empleo o nuevos retos profesionales podrán conectar de forma directa con 30 empresas y organismos de diferentes sectores que ofrecerán, entre otros, asesoramiento personalizado y en algunos casos realizarán entrevistas y comenzarán in situ procesos de selección. Se trata de la tercera edición de este evento que regresa tras dos años consecutivos de éxito. La concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, la gerente de Geocan, Ana Alves y el gerente del centro comercial Mogán Mall, Tomás Echevarne, han dado a conocer los pormenores del mismo en el mencionado centro comercial, lugar donde se celebrará la propia feria el 6 de marzo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Cada organismo participante tendrá un stand propio y en él personal de recursos humanos y de áreas de selección de personal, lo que facilita establecer una conexión directa con posibles candidatos y candidatas. Estos puestos se situarán en la planta alta del centro comercial en la zona cercana a la Gran Fuente. En la feria también se encontrará presente el CEPE, Servicio Canario de Empleo y Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán, para solventar las dudas que a los demandantes les pueda surgir. Toda la información de la feria de empleo Jobdating disponible en www.geocan.com En el día de hoy hemos presentado la tercera edición de la feria Jobdating, que se va a celebrar el próximo 6 de marzo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el centro comercial Mogán Mall. Invitarles a todos los vecinos y vecinas de Mogán que se encuentran en desempleo o quieren mejorar su empleo, que acudan, es una nueva oportunidad de acercarse a las empresas y ya no solo a los vecinos de Mogán, sino a toda la comunidad de la isla que esté buscando una oferta de trabajo, que aquí tendrán una gran oportunidad. No solo se van a encontrar con empresas del sector servicio o la parte de hostelería y comercio, sino también la parte pública. Siempre colabora el SEPA y el Servicio Canario de Empleo, más la propia Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento, donde tienen la oportunidad de acercarse a esos profesionales para una orientación de cómo buscar empleo, de todos los recursos que existen a nivel de administraciones públicas para poder acceder y luego que puedan entregar su currículum, como bien digo, a las empresas privadas porque están buscando mano de obra. La importancia, pues hoy día, fundamental, ya que digamos que desde que Geocan ha apostado por realizar este tipo de iniciativas, la situación se ha cambiado, ¿no? Inicialmente la demanda era de los usuarios que no conseguían contactar directamente con las empresas y ahora es al contrario, ¿no? Las empresas les cuesta conseguir candidatos, entonces el objetivo sigue siendo el mismo, conectar a usuarios con las empresas de manera que puedan tener ese contacto directo y que ambas partes se conozcan, tanto las oportunidades que tiene esa empresa como la empresa conocer las oportunidades que tiene el candidato. Tenemos 30 empresas, normalmente es la media que trabajamos también por espacio y por el lugar donde lo estamos celebrando, que son principalmente del sector de hostelería y de servicios. Servicios entendemos, empresas del sector de retail, supermercados, comercios y empresas de trabajo temporal y de hostelería, pues las cadenas hoteleras que tenemos en Canarias. Pues la verdad es que para nosotros es un placer, ya es la tercera edición, esperamos que sean muchas más, siempre van a poder contar con nosotros como centro comercial para todo este tipo de actividades, porque al final creemos firmemente que es muy importante, pues desde nuestra parte, aportar con nuestro ganito de arena para promover el empleo dentro del municipio. Creemos que al final a las personas hay que darles oportunidades y creo que esta es una oportunidad perfecta para que los participantes se pongan en contacto con las distintas empresas que asistan y puedan comenzar su vida laboral. Tenemos varias empresas ya inscritas, estamos Fashion, está Iberdino, Fungrube también participará, así que nada, los invitamos a todos el día 6 de marzo, de 10 a 3 de la tarde, a participar de esta nueva jornada de Job Dating. La Consejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán continúa con los grupos de apoyo psicológico en marcha y desde el próximo mes de febrero hasta el mes de mayo lo dedicarán al apoyo psicológico para las personas con fibromialgia. El Área de Atención Psicológica General del Ayuntamiento de Mogán tiene en marcha grupos de apoyo, espacios en los que vecinos que pasan por una situación similar, principalmente difícil de afrontar, podrán comprender lo que están viviendo y cómo les afecta, siendo el objetivo reducir su malestar. De febrero a mayo se centrarán en el apoyo psicológico sobre la fibromialgia y las sesiones estarán moderadas por la psicóloga del Servicio Municipal, Azara Bolaños Ramos. Las sesiones se celebrarán en el Centro Joven La Chirina de Arguineguín, en la calle Litoral de Tauro Nº 1, de 10 a 12 de la mañana. Aquellas personas interesadas podrán recibir más información e inscribirse llamando al teléfono 928-15-88-00 y marcando la extensión 5136. Las plazas son limitadas. Soy Azara Bolaños, psicóloga del Ayuntamiento de Mogán, que este año voy a retomar el grupo de fibromialgia. Ya lo llevamos el año pasado, tuvo éxito, y queríamos invitarles a quienes padezcan la patología que puedan asistir. Es un lugar en el que nosotros intentamos explicar las situaciones que estamos viviendo día a día, la sintomatología que tenemos, y allí pues nos sentimos identificados con otras personas que padecen lo mismo que nosotros, aprendemos unos de otros, y es un lugar seguro, un espacio donde poder hablar con total confianza y donde poder expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, las situaciones que vivimos, las preocupaciones que tenemos por esta patología, y donde un poco poder reunir a personas que tengan el mismo perfil. Y si estás interesado, comunícate con servicios sociales porque las plazas son limitadas. Y en sucesos, destacamos que la Guardia Civil ha esclarecido un caso de investigación de supuesto delito de estafa y usurpación de identidad que se ha acontecido en nuestro municipio de Mogán. La Guardia Civil en Gran Canaria investigó el pasado día 1 de febrero de 2024 a un varón de 45 años de edad y sin antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de usurpación del Estado Civil y estafa en el municipio de Mogán. El 17 de enero de 2024 se recibió una denuncia en el puesto principal de Puerto Rico en Mogán en la que el perjudicado participaba que una compañía de telefonía móvil le reclamaba una deuda de más de 800 euros por la contratación de una línea de telefonía móvil, un servicio de televisión online y la adquisición de un smartwatch de alta gama valorado en 750 euros, no siendo ninguno de estos servicios contratados por la víctima. Una vez identificado el supuesto autor, se procedió a su investigación como presunto autor de los delitos de usurpación del Estado Civil y estafa, pudiendo a los agentes comprobar que él mismo tenía en su posición el smartwatch adquirido fraudulentamente, entre otras varias pruebas realizadas que demostraban su posible culpabilidad. Pasamos a conocer la previsión del tiempo que lentamente cobra protagonismo esta desaparición de la calima, pero que nos notaremos hasta prácticamente bien entrado el fin de semana. Vamos ahora a conocer la previsión en nuestro archipiélago canario y como siempre empezamos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde las nubes continúan siendo el principal protagonista y sobre todo la lluvia que se intensifican mañana viernes. Principalmente la Gomera y el Hierro son los que más tienen que tener en cuenta esa llegada del agua. La Palma continuará con cielos entre nubes y claros, predominando el sol. En la isla de Tenerife se repite el mismo panorama prácticamente en toda la isla, aunque viene cierto que las zonas centro y noroeste serán también posiblemente afectados por algún chubasco débil y aislado. Mucho frío, ya que bajan considerablemente las temperaturas y también tengan especialmente cuidado si viajan a la zona centro de la isla porque el viento fuerte de noroeste soplará intensamente a mediados de la segunda mitad del día aproximadamente. En la provincia de Las Palmas, la isla de la Canaria recogerá algún que otro chubasco en el norte, también una bajada de temperaturas considerable que puede hacer que saquemos algo más la ropa de invierno y un contraste bastante alto con respecto al sur. Lo veremos luego con más detalle. Misma situación en Fuerteventura y en Lanzarote, donde los cielos predominarán permanentemente despejados y el sol podrá hacer que suban un poquito las temperaturas máximas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, las nubes siguen siendo, perdón, todas las protagonistas, tal y como eran el día de ayer. Si bien es cierto que ahora se han desplazado un poquito más al norte y noroeste de la isla, donde también puede ser que se escape algún chubasco aislado. De resto, desaparece toda probabilidad de lluvia, aumentan las temperaturas en cuanto a las máximas en el centro y sur de la isla y, sobre todo, hay que tener en cuenta esa prealerta en la que todavía continuamos de fenómenos costeros. Y en nuestro municipio de Mogán, pues pocas variables. Lo único es que donde ayer había nubes, mañana no las habrá. El sol será el principal protagonista en los cielos moganeros, con cielos totalmente despejados. Las temperaturas bajan un poco en cuanto a las máximas y suben algo un poquito en cuanto a las mínimas. 24 de máxima y 15 de mínima. Regresa el frío por la mañana, pero comenzará a aumentar la temperatura considerablemente hasta las 6, 7 de la tarde, que pasaremos a notar el calor de una manera más intensa, abandonándonos nuevamente el fresquito de la caída del sol. Hasta aquí llegaría el bloque de Actualidad Municipal por el día de hoy. Recuerden seguirnos en redes sociales para seguir permanentemente informados y seguir nuestra programación en televisión. Nos vemos mañana con más actualidad. Sean felices. Buena tarde. Eine. Transcrição eар bosque